Lo que le vamos a contar a continuación no le va a gustar a los conservas. He estado leyendo en los medios de comunicación internacionales, que obviamente son parte de esta línea corporativa, que se han hecho planteamientos muy complejos para tratar de explicar la muy buena economía, los avances económicos en México en estos momentos. Se reporta todavía un cambio muy poderoso, muy estable, al hablar de las divisas. Se habla de una salida de la pobreza de 5 millones de personas, también una reducción impresionante de la desigualdad. Se habla de la estabilización de la inflación, se habla de inversiones como nunca antes vistas, se habla de una recaudación de impuestos también muy destacada en México. ¿Cómo es que al no sujetarse a esquemas de corrupción, han podido utilizar ese dinero del presupuesto para circunstancias propositivas para la gente? Lo que se traduce en programas de justicia social. Pero hay algo que también, muy fuerte, algo que se ha planteado una y otra vez, que no ocurría desde hace mucho tiempo, una caída en el desempleo, algo que no ocurre, miren, ni acá en Estados Unidos. Una caída en el desempleo. Ha continuado cayendo ese desempleo una y otra vez en México y pues esto no le gusta a los medios de comunicación reportar. Se dio a conocer, de acuerdo a la encuesta nacional de ocupación y empleo del Inegi, que cayó el desempleo en 3% en agosto, o sea, un poco más de lo que ha estado cayendo, ¿no? Es decir, que el número de mexicanos empleados en agosto pasado fue de 59 millones 200 mil personas de la población económicamente activa, que representa un aumento anual de 1 millón 600 mil personas comparado con el mismo mes de 2022. Y bueno, mire, si esto lo compara con los secciones anteriores, pues se va de espaldas Peña Nieto y el Borolas, ¿no? O sea, a Peña le vale madres ahorita ahí en Madrid, donde chingados esté disfrutando como quiere la vida de playboy que tiene. Le vale valer una verdadera... Ya le cuento yo qué, ¿no? Pero Calderón, que también anda, por cierto, allá en España, pues cuando salga con sus hipocresías y cinismos, deberían mostrarle estos datos, ¿no? Oye, tú de alguna u otra forma disminuiste los... ¿Disminuiste el desempleo? Es decir, no, aumenté los homicidios exponencialmente. Pues sí, fue lo que hizo este sujeto. Bueno, se plantea en esta encuesta nacional de ocupación y empleo que la tasa de desempleo en el país alcanzó un 3%, que son 0.6 puntos porcentuales menos que el año anterior. Esto, pues, es verdaderamente propositivo, ¿eh? Y vamos a...